Bueno, ahí tenés la comunicación, estaban pidiendo auxilio porque esta chica, 33 años, oficial de la policía, estaba muy grave, había recibido un disparo en la cara. Ahí podías más o menos entrever los detalles de esta historia. Dos delincuentes que la abordaron, ella estaba por terminar el servicio, la abordaron. ¿Y cuál era el objetivo? Sacarle el arma reglamentaria y el chaleco antibalas. De hecho se lo hicieron, justamente, la abordaron estos dos delincuentes. En principio decían que venían en moto, finalmente se constató que habían venido caminando. Allí en el audio, ustedes veían la descripción de estas dos personas, fundamentalmente con gorrito, y la descripción de los policías que a través de las comunicaciones por radio, intentaban o trataban de interceptarlos. Finalmente, la oficial fue conducida al hospital Santoyani, en grave estado, y allí de los... Mirá qué linda imagen en esta mañana de martes, hermoso. Es linda la imagen, pero no sé qué es. Pará, pará, pará. Me dijeron que iba a estar la imagen de Pinamar, yo estaba esperando una playa. Hubo una falla técnica, se colgó la pantalla, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el mar? Me sacaste la playa. Sergio, ¿hay algún problema con la pantalla? Con estos 27 de mañana, ya quería sentir el verano de Pinamar, de la costa. Tenemos, perdón, perdón, a ver, y donde cientos, miles de personas, no solamente argentinos, turistas, sino también de todas partes del mundo, llegan a este lugar prácticamente único en el mundo. Así se los veía. Después les vamos a mostrar la imagen de un yacaquista, kayaquista, ahí está, digo bien, que pasó muy cerquita por allí, que grababa esta imagen, y que debido a uno de los movimientos de las ballenas, bueno, dio una vuelta de campana, pero la verdad que disfrutó mucho este acercamiento. Si estás a punto de salir de tu casa, mirá cómo está Buenos Aires en este día primaveral, con mucho meda. Es veros del humo y lo que esto genera, no solo en la Argentina. Claro, porque entre Brasil, Bolivia, Paraguay, hay aproximadamente 50.000 focos de incendio que están tratando de controlarse, y el humo es realmente muy intenso y complicado para ciertos países, como vemos en el mapa, Dani, que abarca Perú, Bolivia, por supuesto Brasil, Paraguay, y afecta prácticamente a la mitad de nuestro país, a 12 provincias. ¿Llegaría a Buenos Aires recién hoy a la tarde, mañana a la mañana? Lo vamos a poder ver quizás en algunas zonas, no creen que en la ciudad de Buenos Aires, en el amanecer y en el atardecer, son los momentos en donde podría llegar a verse el cielo más rojizo, en el caso de que el humo no sea muy intenso. Si es intenso, más blanco, y si es mucho más intenso, generaría dificultad visual. Acá, bueno, fíjate, los focos de incendio están en un punto estratégico. El viento tiene todo que ver en esto, ¿no? Claro, el viento y la humedad. El viento y la humedad, porque vos fíjate, el viento hacia donde va, te complica un país o el otro. Por supuesto que en esta dirección es donde tiene que soplar de manera continua para que afecte más o menos al norte de la Argentina y también a Paraguay, a Bolivia. Y si ese humo es muy intenso y es muy cálido y muy caliente, también podría provocar en algunos bosques ciertos focos nuevos de incendio. Por ahora, eso tampoco está descartado. 6.7 millones de kilómetros cuadrados de bosque están en riesgo en el mundo. Es muy complejo realmente la situación del Amazonas en Brasil. Nosotros lo vivimos con el humo, pero esta situación de los bosques, de la biodiversidad que se va a perder, representa básicamente el 20% del oxígeno del mundo. Tremendo. 7.37, por eso hay tanta preocupación en todo el planeta, es un desastre de la humanidad, no solo de Brasil o de América, si querés. Y se viene el superclásico, Alejo. 7.37.